Y así me fuiste despertando, de cada sueño, ¿dónde estabas tú? Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el vestido estaba, que seas para mí. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó, y nadie lo planeó así, en el vestido유to estaba, que seas para mí. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el vestida esta fe, que sea para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.